El choque de dos trenes metropolitanos en la Baillada Fluminense, en el sur oriental estado brasileño de Río de Janeiro, dejó este lunes al menos 137 personas heridas. El cuerpo de bomberos del estado reportó que el accidente ocurrió anoche en la estación Presidente Yuscelino, en el municipio de Mesquita. Los trenes habían salido de la Central do Brasil, en el centro de Río de Janeiro, y la mayor estación de la ciudad, con destino a Yaperi, en la Baillada Fluminense, y en la estación Presidente Yuscelino, la segunda composición de vagones, chocó a la otra que estaba parada para el embarque y desembarque de pasajeros. De acuerdo con la empresa Supervía, que administra el transporte ferroviario carioca, las causas del accidente están siendo investigadas por diferentes organismos, entre ellos la Policía Civil de Río de Janeiro. ¿Qué fue socorrido por quién? El pessoal, los que estaban en el tren, que me tiraron. Hoy el día todo fue un día complicado, en función de mucha chuva, en función de muchos raios en esta región, ¿no? Entonces, teve una serie de factores que pueden tener, de alguna forma, comprometido algún equipamiento, alguna cosa. Houve una falha, esta falha tiene que ser apurada, y obviamente, los responsables son los responsables, y los responsables, en la forma de la ley. ¡Gracias!